Don Alberto Garre, no he pedido, no he pedido, le hago, lo nombro a usted porque es el que en representación del Grupo Popular lo ha dicho, no he pedido que encierren a ningún político, he dicho que si esto lo hubiese hecho algún empresario particular quizás estaría encerrado. Y he dicho y repito que si al final de las investigaciones, que espero que se realice, se pudiera esclarecer los hechos y diera lugar a ciertas irregularidades, pues que alguien políticamente tendría que pagarlo. Lo dije y lo repito. Mire usted, no lo conocemos todo, no lo conocemos todo, porque la inversión más los intereses, según mis cálculos, tenemos una tablet que funciona muy bien la calculadora y yo la cojo y no me sale la cuenta. Y compruebo y veo que funciona bien. Si la inversión estaba en torno a 130 millones de euros y en ese momento el Gobierno regional saca un préstamo que en aquella época al 4% estaba bien pagado, la empresa está computando el 3,75, la empresa. Por lo tanto, a mí me da que el primer año, es decir, con la cifra total, el Gobierno regional hubiera pagado 5.200.000 euros. Y el último, con el último recibo ya, 208.000. El total de los 25 años me sale una cuantía de 70 millones de euros. Más 130 de inversión, 200. Nos gustaría saber a los socialistas por qué con acuerdo del Gobierno regional se autoriza firmar un contrato de arrendamiento que, según la auditoría de estas empresas, año 2012, dice que entre el 2013 y el 2034, según lo firmado, el Gobierno regional tiene que pagar 444 millones de euros. Más lo poco que se ha pagado hasta ahora, digo poco porque el Gobierno es moroso y no paga. Por eso le reclaman judicialmente la extinción del contrato y estas cantidades que mencioné con anterioridad. Más lo poco pagado, estamos hablando de una cifra en torno a los 500 millones de euros. El grupo parlamentario socialista no conocemos, la gran inmensa mayoría de los murcianos y las murcianas no conocen por qué una cifra de 200 millones se firma un contrato que se convierte casi en 500. No lo conocemos y consideramos que es una cifra lo suficientemente importante como para que se conozca qué es lo que ocurrió en esta operación y qué es lo que ha venido ocurriendo posteriormente para este mal funcionamiento. Usted ha hecho un poco de teatro, señor Garri, porque usted conoce, igual que yo, que los portavoces ya habían acordado que íbamos a retirar la moción. Pero eso no significa que se hayan esclarecido los hechos, ni mucho menos. Pero tenemos buena voluntad, consideramos que debemos de escuchar al consejero y a los técnicos que han participado en todo este proceso. Y si al final las cosas quedan claras, no tenemos nada que objetar. Si no quedan claras, volveremos a presentar la moción y espero que el Grupo Parlamentario Popular sea lo suficientemente sensible como para ordenarla a la mayor rapidez posible, ya que vamos a tener la voluntad de retirarla. Porque es razonable, si el consejero comparece y los técnicos vienen a la comisión, que podamos conocer y si así se da esa circunstancia, pues nosotros no tenemos nada que objetar. Pero si las cosas no quedan claras, señorías del Partido Popular, consideramos que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y consideramos que los murcianos y las murcianas tienen derecho a conocer qué se está haciendo con el dinero de sus impuestos. Y no estamos hablando de ninguna cantidad irrisoria. Estamos hablando de una cifra que puede oscilar entre los 500 y los 600 millones de euros, depende cómo caiga la operación. Y consideramos que la situación en la que se encuentra en este momento la inmensa mayoría de los ciudadanos de Murcia, que todos conocemos que se está pasando por una situación complicada, difícil, pedir, pedirles un esfuerzo en los impuestos para pagar 500 o 600 millones por un error político, consideramos que como mínimo se merecen una explicación. Y por eso vamos a hacer este acto de buena voluntad, vamos a esperar las explicaciones pertinentes. Si todo queda claro, pues espero que así sea por el bien de todos y si no, si no es así, confiamos en que ordenarán la moción a la mayor rapidez posible. Muchas gracias.